Decisiones que tenemos que tomar empezando este año, la decisión de proteger nuestros cuerpos porque es el don más grande que nos dio Dios. Pero queremos ir cerrando, hablando acerca de la importancia de la protección de nuestra alma. Ya hemos orado y reconocemos que el elemento más importante para proteger nuestra alma es la palabra de Dios. Dos textos nomás, Salmos 119-105, la mayoría lo puede decir sin necesidad de ver a la pantalla, pero me gustaría que lo repitiéramos, el que no se lo sepa es el primero. ¿Qué dice? Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La protección tiene que ver con anticipar el peligro y la Biblia nos da la oportunidad de anticipar las tentaciones, de saber los desafíos que se nos pondrán para poder enfrentarlos. Y más allá, según de Timoteo 3.16 y 17, ese quizás no se lo saben todos pero algunos no lo sabemos, vamos a repetirlo, está en la pantalla. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios y es útil ¿para qué? Enseñar, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, no sólo nos protege sino que nos capacita para caminar. Esa es la belleza de la palabra de Dios. Y queríamos dejar al final del programa la importancia que nosotros hagamos del estudio de la Biblia, ese elemento constante en nuestro caminar todo este año. Que nunca dejes de lado esa lámpara que te mostrará los peligros que la vida te va a presentar. Que Satanás va a poner en tu camino. Pero que tampoco la dejes porque ella te capacitará para crecer en todos los aspectos de tu vida. Hay muchos métodos, no los vamos a mencionar todos. Si alguien quiere más información, para los que nos ven pueden comunicarse a través de las redes sociales. Y les haremos llegar algunos materiales que tienen que ver con las metodologías de estudio de la Biblia. Si alguno de los aquí presentes quiere hacerlo, puede acercarse a los capellanes, pastores de Biblia. Y también a los pastores de la iglesia les podemos orientar. Algunos métodos, el año bíblico es estudiar la Biblia completa en un año. Hoy tocaría Génesis 24 y 26, perdón, 24 al 26, me equivoqué, no 36. Es Génesis 24 al 26. También lo podemos hacer con la Iglesia Mundial que hemos estado leyéndola un capítulo diario. Y vamos a terminar este año, bueno, no, no vamos a terminar este año. Vamos a Job 20, es el texto que tocaría para hoy. Podemos estudiarla por temas. ¿Qué tema te interesa? ¿Tienes problemas familiares? Investiga. ¿Qué dice la Biblia acerca de las dinámicas familiares? Por personajes, para aquellos que quizás nos cuesta esto de las temáticas, pues estudiamos a los personajes. Leer las historias, ponernos en sus zapatos, tratar de descubrir qué puso al personaje en esa situación. ¿Cómo yo me puedo poner en esa misma situación? Algunos materiales de apoyo, concordancia bíblica. La concordancia bíblica es una herramienta que es tanto física como digital, donde tú pones una palabra y te salen todos los textos de la Biblia que tienen esa palabra. Comentario bíblico adventista, también está digital. Para aquellos que lo desean, lo pueden bajar también hasta en sus celulares, se puede bajar. Diccionarios bíblicos que nos ayudan a entender el significado de las palabras que a veces son muy raras porque la Biblia no se escribió en nuestro contexto. Y libros de Elena G. de White que abordan las temáticas de la Biblia como patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseo de todas las gentes, palabras de vida del gran maestro, hechos de los apóstoles, entre otras. Esas son algunas herramientas que podemos utilizar para este año hacer de nuestro estudio de la Biblia algo presente, algo vital, algo diario. Pero en esta tarde quisiera decirles que somos muy bendecidos porque Dios ha permitido que a través del tiempo hombres y mujeres no solamente decidan sacar Biblias, sino que podemos encontrar en el mercado muchas Biblias que se pueden adaptar para nuestras necesidades y he traído alguna selección, no son todas, hay muchos tipos de Biblia, pero quiero compartir algunas de las que yo conozco. La primera es esta bibliota grande, esta Biblia es muy especial porque se la regalamos a mi suegro y cuando murió mi suegro, mi suegra me la heredó, pero es una Biblia muy linda, se llama Biblia Arqueológica. Es muy interesante esta Biblia porque cuando tú lees, resulta que los eruditos que han estudiado la Biblia, que han ido a los lugares donde se encuentran los vestigios de las culturas, te van diciendo y entonces tú lees sobre un pueblo extraño y raro que nunca habías escuchado y eso qué es, con qué se come y entonces esta Biblia tiene recuadros donde te habla de Tel Beit Mircim. ¿Alguien sabe qué es eso? Les voy a hacer sincero, no sé qué es, pero aquí lo dice. En algún momento de esta parte de la Biblia hace referencia a ese lugar y entonces ellos te hablan de los hallargos arqueológicos y de lo que la historia te dice sobre ese lugar y entonces el texto bíblico se ilumina, ¿por qué qué? Porque tú puedes tener información histórica que te va a ayudar a hacer que la lectura sea más entendible. La siguiente Biblia me la regaló mi esposa y es una Biblia muy especial para mí porque la busqué por mucho tiempo. Es la Biblia cronológica. Nosotros tenemos el orden de la Biblia pero la Biblia no se escribió o no nos narra la, la Biblia no viene narrada en una línea de tiempo. ¿Sí? El primer libro que se escribió ¿cuál fue? Job. Y hay libros que están entremezclados, los cuatro evangelios son cuatro historias que van paralela. Pues resulta que la Biblia cronológica está ordenada en el orden en que se dieron las cosas. Entonces tú puedes leer los evangelios y vas leyendo simultáneamente lo que dice Juan, lo que dice Lucas, lo que dice Marcos y vas viendo en una línea de tiempo. Entonces dices ¡guau! No sé si les ha pasado que se dice la Biblia. Estás leyendo Primera de Reyes. Achis, esto ya lo leí en otro lado. Y vas a crónicas y como que es lo mismo y dices ¿qué onda aquí? Me perdí. Pues esta Biblia te ayuda a leer la Biblia en una línea de tiempo, cronológica se llama. Es una Biblia muy interesante, así que los animo para que la puedan conseguir. Muy bien, tenemos algunas Biblias de estudio que se llaman, que las Biblias de estudio son aquellas que traen comentarios que pueden ayudarnos y que en muchos casos son comentarios escritos por pastores y por eruditos de la Biblia. Tenemos esta que se llama la Biblia Plenitud. Perdón que estoy corriendo pero el tiempo se nos va y quisiera hablarle de todas. Esta Biblia trae al final, en la parte de abajo, algunos consejos y algunas aplicaciones prácticas de los textos. De tal suerte que cuando tú lees la Biblia, dices bueno ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? A veces se nos complica un poco, puedes orar, puedes pedirle al Señor pero si de plano sientes que como que se complica mucho esta Biblia te puede dar ideas, te conecta con otros textos que te ayudan a entender mejor de qué manera ese concepto que estás leyendo puede ser más aplicable para tu vida. Por sobre la Biblia, esta Biblia, quiero recomendarles esta, esta está en inglés pero también está en español, es la Biblia Andrews. Esta Biblia trae los mismos elementos de la Biblia Plenitud, solo que esta Biblia ha sido preparada especialmente por nuestros teólogos adventistas, de tal suerte que nos da información no solamente teológica, sino que nos da información del espíritu y profecía y nos permite leer la Biblia desde una cosmovisión cristiano-adventista. De tal suerte que cuando tú la lees y la estudias en las mañanas, en las noches y se te dificulta, aquí vas a encontrar certeza de que los que te están orientando son personas que comparten tu cosmovisión, que oraron, que lucharon con la palabra de Dios y que quieren que tú entiendas la palabra de Dios para llegar al cielo. Muy bien, estas son algunas, tengo estas dos, no todas son mías, ojalá todas fueran mías, pero no todas son mías. Tenemos algunas Biblias sencillas para los alumnos. Si un alumno no tiene Biblia, con el Pastor Luna o con su capellán puede conseguir esta Biblia. Es una Biblia sencilla, pero lo lindo de esta Biblia es que al final se han dado la oportunidad de colocar una serie de estudios. Y entonces, si tú estás empezando a estudiar la Biblia, es que es muy complicado este asunto entender la Biblia. Bueno, te vas a la parte de atrás y aquí puedes encontrar un estudio sencillo de los conceptos básicos de la salvación que se encuentran en la Biblia. Y entonces tú lees aquí y agarras un tema, vamos a decir, la iglesia. Ah, fíjate que los adventistas dicen esto y esto sobre la iglesia y usan este texto. Ah, pues voy a verificar si los adventistas están diciendo la verdad. Y te vas y buscas acá y puedes darte cuenta de qué manera lo que aquí queremos enseñarte está basado en la palabra de Dios. Y tú puedes descubrir esas verdades por ti mismo, orientados por estos. Finalmente, tenemos Biblias para personas específicas. No sé a cuánto les gustaría tener una Ford F50. ¿A cuánto les gustaría tener una camioneta de esas? A nadie. Bueno. ¿A cuánto les gustaría tener un Lamborghini? Tampoco les gustaría... Ah, me voy a hacer quedar mal. Normalmente compramos un carro según nuestra personalidad, según nuestro estilo de vida. Y gracias a Dios tenemos Biblia según nuestro estilo de vida. Padres, tenemos la Biblia del Conquistador. Es la palabra de Dios. Pero esta Biblia, que agradezco a Shirley de preparatoria que me la prestó, trae algunos anexos que le ayudan a nuestros adolescentes y también te pueden ayudar a ti adulto, no digas que no porque es la palabra de Dios, a entender y enriquecer tu experiencia cristiana. Se llama la Biblia del Conquistador porque fue hecha especialmente para el desarrollo espiritual de nuestros adolescentes, de nuestros niños, entre los 10 y los 15 años. Y entonces vienen monedas bíblicas porque resulta que tú puedes hacer una especialidad que tiene que ver con la colección de monedas. Trae otros recuadros que hablan sobre las plantas, porque resulta que hay una especialidad sobre plantas, de tal manera que nuestros adolescentes puedan conectar el conocimiento de la ciencia del mundo con la palabra de Dios. Otra Biblia, me la prestó el pastor Omar Velázquez Jr. Es de su esposa, es una Biblia muy interesante. Biblia de héroes. Entonces, en esta Biblia lo que han hecho es que han intercalado historias contemporáneas que tienen que ver con sucesos muy parecidos a los que enfrentaron los personajes bíblicos. Porque así decimos, bueno pues, hoy estamos estudiando a Daniel y puedes decir, bueno pues a mí nunca me van a llevar cautivo, pues yo qué. Pero esta Biblia inserta historias de personas que enfrentaron esos mismos dilemas en un contexto actual y entonces tú lees la Biblia, lees la historia del héroe o del personaje y dices, wow. Es decir, el dilema es el mismo y descubrimos de qué manera esos héroes antiguos, esos héroes modernos pueden ser un referente para que nosotros hagamos de la palabra de Dios nuestra espada, nuestra defensa para enfrentar los desafíos que el Señor nos presenta. Y finalmente, esta que es la mía, la Biblia del Pastor. Esta es mi Biblia porque pues es la palabra de Dios. Pero esta Biblia trae algunos anexos que me sirven a mí como pastor. Algunas guías que me dan orientación, que me brindan textos para algunas cosas que a veces tengo que enfrentar en mi ministerio. La palabra de Dios es para todos y agradezco al cielo porque ha inspirado a hombres y mujeres para asegurarse de que todos nosotros podamos encontrar una Biblia que pueda adaptarse a nuestra realidad y que siga siendo el factor para que nosotros encontremos al Señor. Quiero dejarles un último texto porque para mí este texto es muy importante. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, órale al Señor, búscalo, pero asegúrate que al encontrarte con Él en su palabra tú no solo lo encuentres sino que puedas escuchar lo que Él tiene para ti en este año. Que la palabra de Dios sea la protección de tu alma y por su gracia esa protección un día te permite estar con Él en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga.